Control Capturad y defended, guardianes El enemigo ha capturado la zona C L Forest El enemigo ha capturado el enemigo ha capturado la zona C ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Capturad! ¡Controláis más zonas! ¡Zona A perdida! ¡Llevan ventaja! ¡Zona C capturada! ¡Controláis más zonas! ¡Nada puede deteneros si lucháis unidos! ¡Claro! ¡Zona B perdida! ¡El enemigo lleva ventaja! ¡Zona A capturada! ¡Lleváis ventaja! ¡El enemigo lleva ventaja! ¡Zona B capturada! ¡Ahora controláis más zonas! ¡No! 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 Zona A perdida Llevan ventaja Lleváis ventaja Zona B perdida Llevan ventaja Faltan 5 minutos Has empezado fuerte Sigue luchando Impresionante Zona B capturada Ahora controláis más zonas Zona A capturada Control total Sigue así Zona B perdida El enemigo controla más zonas Zona C capturada Controláis más zonas Zona A perdida Tres minutos No bajes la guardia Y esta batalla será tuya Zona B capturada Lleváis ventaja Zona C perdida Zona A capturada Ahora controláis más zonas Zona B perdida Zona B perdida Baja doble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Zona B capturada! ¡Controláis más zonas! ¡Zona A perdida! ¡El enemigo controla más zonas! ¡Zona C capturada! ¡Lleváis ventaja! ¡Sólo 30 segundos hasta la victoria! ¡Ve! ¡Haz que lloren! ¡Suscríbete al canal! ¡La victoria se logra con buenas táctilas! ¡Eres como una muralla para esas zonas! ¡Lleva esa ferocidad siempre contigo! ¡Oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.